Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero que me acompañes, quiero que juntos le pidamos al Señor por los matrimonios, especialmente por el tuyo, con mucha fe y recuerda antes que nada, lo que para los hombres es imposible, para Dios claro que es posible, Él todo lo puede. Así es que vamos a rezar por tu matrimonio para que el Señor lo restablezca desde el fondo, desde el inicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, gracias de todo corazón porque viniste al mundo y porque apoyaste a muchos hombres y mujeres y porque los sigues apoyando todos los días. Por eso con gran alegría y con la confianza de que tú me vas a escuchar, el día de hoy te pido por mi matrimonio, te pido que nos ayudes primeramente a tenerte dentro de nuestro hogar, dentro de esta familia. Y es que la vida junto a ti es fantástica, pero en muchas ocasiones lamentablemente esto se nos olvida, especialmente a mí y a mi pareja. Por eso el día de hoy quiero decirte, querido Jesús, ven a mi matrimonio y forma parte de él. Te pido que nos mantengas siempre unidos, con tranquilidad, con paz y con amor. El día de hoy, dulce y querido Jesús, te pido que no nos desampares. Tú bien sabes que si nos queremos, nos amamos y nos respetamos, pero necesitamos más de ti. Necesitamos que nos muestres el camino para estar unidos en santidad, en amor y en alegría. Dulce y querido Jesús, te lo pido de todo corazón. A ti suplico gimiendo y llorando en este día tan especial para que le regales a este matrimonio, a esta mi familia, la capacidad de amar sin medida, así como tú nos amas. Y es que con el paso del tiempo parece que todo se va enfriando, el amor, nuestro cariño, las ganas de estar juntos. Pero yo confío plenamente en ti y en tu infinita bondad y sé que no nos dejarás. Sé que no nos vas a desamparar. Sé que nos vas a tener muy cerca de ti. Y sé que con mano suave y con brazo extendido nos vas a mostrar a mí y a mi pareja el camino para amarnos y para mantenernos siempre en unidad. Por eso, querido Jesús, regálanos mucha humildad para que sepamos aceptar nuestros errores, nuestras faltas y para que podamos pedirnos perdón y decir lo siento. Y regálanos una humildad sobrenatural para decir, perdóname, incluso cuando yo no haya tenido la culpa. Y es que a veces, dentro del matrimonio, hace falta alguien que promueva la paz y no la guerra, incluso cuando no haya tenido la culpa. Por eso te pido, Jesús, dame mucha humildad para saber mantener unido a mi matrimonio. Y junto a la humildad, regálame el perdón que tanto necesito. Y es que después de tantos años de vivir juntos, lamentablemente nos hemos lastimado, nos hemos herido, nos hemos ofendido. Pero muchas de esas veces lo hicimos sin querer, sin darnos cuenta. Por eso, querido Jesús, ayúdame a decir, te perdono. Ayúdame a decir, he olvidado lo que ha pasado, porque nuestro amor es más grande. Tú eres para nosotros modelo de perdón. Admiro cómo nos amas como nos quieres. Admiro cómo entregaste tu vida por nosotros. Por eso, el día de hoy te digo, enséñanos a perdonar. Así como tú perdonaste en el madero de la cruz a aquellos que te estaban lastimando, a aquellos que en ese momento te estaban haciendo padecer. Querido Jesús, no nos desampares, por favor. Ayúdanos. Te lo pido de todo corazón. De la misma manera, querido Jesús, regálanos creatividad para manifestarnos cariño siempre y en todo momento, para que siempre estemos al pendiente de nuestro matrimonio y hagamos cosas lindas por el otro. Hagamos cosas fantásticas como todos los días, regalarnos un abrazo, una sonrisa, un beso y todo lo que necesitemos para estar felices. Querido Jesús, estoy realmente convencido que tú me has puesto a mi esposa y a mi esposo delante de ti para ser feliz. Por eso, dame las fuerzas para amarlo con todo mi corazón. Desde luego que tú ocupas el lugar principal en mi corazón. Pero ayúdame a amar locamente a mi esposo, a mi esposa, a amarlo inmensamente, a amarlo en todo momento y a darle cariño, a decirle con palabras, gracias de todo corazón por las cosas lindas que haces por mí y por esta familia. Querido Jesús, te lo pido, ayuda a este matrimonio. Queremos permanecer santamente unidos. Queremos permanecer formando una bella familia y es que nuestros hijos nos necesitan y además sabemos que somos testimonio para los demás. En este momento en el mundo, tal pareciera que no es posible ser felices como matrimonios, pero yo, mi esposo, mi esposa, queremos demostrar que junto a ti, claro que es posible, que contigo la vida es más fácil y los matrimonios no solamente son llevaderos, sino son el lugar de encuentro, del amor, de la fraternidad, el lugar de la felicidad. Ayúdanos, querido Jesús, a dar testimonio en el mundo entero de que contigo, claro que sí, claro que las familias pueden continuar. Y te pido también el día de hoy, querido Jesús, que mandes tu Espíritu Santo a todos los matrimonios que tienen problemas y que no se han dado cuenta de que el problema es ellos, de que el problema está en que deben de luchar por amarse, por quererse, por respetarse, por valorarse y por hacer todos los días algo bonito por la persona que ha decidido estar con ellos por el resto de sus vidas. Enséñale también a todos los jóvenes a buscar una buena pareja, a buscar un buen novio, una buena novia. Recuérdales que en un bar, que en una cantina, que en un lugar que no sea santo, no van a poder encontrar a la pareja ideal. Definitivamente todos quieren ser felices y quieren tener una buena esposa, un buen esposo, pero muéstrales el camino. Te lo pido de todo corazón. Es complicado, sí, pero con tu ayuda todo es más fácil. Por eso, querido Dios, ayúdales. Te lo pido de todo corazón para que encuentren a la persona indicada donde gastarán el resto de sus vidas y donde darán testimonio de que la familia es lo más importante de todo el mundo, después, desde luego, del amor que tú nos tienes. Todo esto te lo pido, mi buen Jesús. Te lo pido con fe y devoción. Cuida mi matrimonio y ayúdame a hacer todo lo posible para preocuparme por la felicidad de la persona que está junto a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, María Santísima, que supiste cuidar tu matrimonio, amar a San José, respetarlo y estar al pendiente de su felicidad. Te pedimos que cuides mi matrimonio. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado a rezar, pero sobre todo, gracias por cuidar tu matrimonio. La mayoría de esposos que se acercan a mí con problemas matrimoniales resulta que no han hecho lo suficiente para cuidar su matrimonio. Así es que el día de hoy te invito a ti, cuida tu matrimonio. Haz algo bonito por tu esposa, por tu esposo. Es más, te dejo de tarea que vayas corriendo a donde está él, donde está ella y le des un gran abrazo y le digas, gracias por haberme aceptado, gracias por cuidarme y perdóname si te he lastimado. Ánimo, sí se puede. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Recuerda, lo que parece imposible para los hombres, para Dios, sí es posible. Así es que tu familia, tu matrimonio, van a estar muy bien con la santa ayuda que procede de su divina misericordia. Gracias, querido hermano y hermana. Y comparte esta oración con alguien que sabes que necesita salvar su matrimonio. Ánimo, pues, cuídate, que Dios te bendizca. Y recuerda, la vida junto a nuestro Señor es fantástica.